A pesar de la lluvia los trabajos para recoger el sargazo en la zona costera central de Playa del Carmen continúan, según podemos observar, con maquinaria pesada. Al fondo también observamos el arribo de los ferries y con turistas que vienen desde la isla de Cozumel y bueno, el cielo con esta lluvia que se mantiene y posiblemente continuará hasta el día de mañana.